de precios. Al abordar otras complejidades del proceso de unificación monetaria y cambiaria en el país, el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos explicó que el tipo de cambio que se instrumente en ese proceso debe tener correlación con los precios de los productos, sobre todo aquellos que poseen componentes importados. Si devaluamos el peso, no va a haber más remedio que incrementar los precios mayoristas, a su vez incrementar los precios minoristas que se decidan y a su vez me tiene que incrementar el salario porque si no, como yo compro mis mismas 7 libras de arroz del punto de partida. Ese es el diseño en sentido general. Pero bueno, aquí lo que ratifico es que tengamos cuenta de que los tipos de cambio forman precios al interior de la economía, sobre todo de los productos importados. Cruzan el malecón y ya van por el tipo de cambio. La actual sobrevaloración del peso cubano supone otras distorsiones para las empresas nacionales. Marino Murillo evidenció cómo el actual escenario no incentiva la exportación de nuestras empresas. Para corregirlo, explicó, es necesario devaluar el peso cubano. Miren las diferencias de tipo de cambio que tenemos. En el sector mayorista el tipo de cambio es uno por uno y en el sector minorista el tipo de cambio es uno por veinticuatro o veinticinco, que somos nosotros, según tú vendas o compres CEU-6. Y el ejemplo del medio es, por ejemplo, si tú llevara el tipo de cambio del sector de las entidades de uno por uno para uno por veinte. Eso significa devaluar el peso cubano. Y vuelvo a insistir, el veinte es solo un ejemplo. Lo que pasa es que ha sido un ejemplo tan tratado que no tiene sentido poner otro ejemplo en la noche de hoy. Al explicar cómo ocurrirá la unificación monetaria, Murillo Jorge detalló que debe producirse el día primero de un mes para facilitar el cierre contable de las empresas. En el caso de las múltiples preocupaciones de la población, el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos dejó claro que no debe existir preocupación con la tenencia de los CUC. Tienes que dar un tiempo para que las personas lo cambien, lo gasten, hagan lo que más correcto es decir que no va a existir más, es que usted no va a emitir más, pero el que está presente en la población sigue circulando, sigue teniendo efecto. Entonces, el que está en la población sigue circulando y el Estado lo va recogiendo, recogiendo, recogiendo hasta que se acaba. Para eso se da un periodo de tiempo. Tú puedes decir, doy cuatro meses, nosotros tenemos definidos los meses que vamos a hacer, estamos pensando que sea un periodo no menor de seis meses, pero eso no es un problema. Si a los seis meses se dan señales que todavía quedan CUC, tú puedes decir, yo esto lo voy a extender cuatro meses más. El proceso de devaluación del peso cubano supone a su vez un incremento de los precios mayoristas. Para evitar escenarios de inflación o de pérdidas excesivas entre las empresas, es necesario que ese incremento de precios tenga correlación con los ingresos de las personas. Pero no nos asustemos, porque si no hay crecimiento de los precios mayoristas, todas las empresas en Cuba serían a pérdidas. No nos podemos asustar por eso. El problema está, es lograr que el crecimiento de los precios coincida exactamente con el diseño que hemos hecho del crecimiento de los precios. El proceso de unificación monetaria y cambiaria pudiera provocar pérdidas en un grupo de empresas nacionales y por consiguiente afectaciones en la producción de bienes y servicios. Para evitarlo, el gobierno cubano ayudará a esas entidades. La unificación monetaria y cambiaria debe lograr en la economía una corrección de precios relativos. En ese sentido, Murillo Jorge explicó cómo hoy las entidades cubanas encuentran precios más económicos en la importación que en la propia compra a los productores nacionales. Hoy nosotros le compramos un litro de leche a un productor agropecuario para la industria láctea. El litro de leche se mueve, que me disculpe alguien si no soy exacto, entre 4,50 y 5 pesos según la calidad de la leche. Y viene a la industria del productor agropecuario a 5 pesos. Vamos a hacer ese mismo ejemplo con una leche importada. La tonelada de leche en polvo puede andar alejando en el orden de 3,000 dólares por tonelada. Y en una tonelada de leche en polvo hay 10,000 litros de leche. Tú coges y conviertes y dices, una tonelada por 10,000 entre los 3,000 dólares por tonelada es muy sencillo, cuesta 3. Para hacer comparar la leche de la vaca con la leche importada en polvo, tiene que esta leche en polvo llevarla a litro. Y aquí hay 10,000 litros de leche. Por tanto, si son 3,000, entre 10,000, cada litro de leche importada cuesta aproximadamente 3 pesos y cada litro de leche que le compramos a un productor agropecuario cuesta 5. Entonces, a la industria láctea le conviene más trabajar con leche importada que con leche de los campes. Entonces, cuando tú devalúas, esas dos leches pudieran ir a 7, 8 pesos. Porque eso es otro de los cambios que queremos hacer. Nosotros tenemos que lograr cambios de que comparemos los precios de nuestros productores agropecuarios con los precios de importación para saber exactamente si hay una sustitución efectiva de importaciones. Marino Murillo dejó claro que al ocurrir la reforma de los precios, se ha decidido fijar algunos de manera centralizada. en un grupo reducido de productos. Se busca que el sistema empresarial logre mayor autonomía en la formación de estos, aunque se impondrán límites de los mismos. El propósito es descentralizar durante el primer año, tras la unificación, los precios minoristas para que la inflación no se vaya por encima de lo esperado. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a propósito de este tema, en otro momento de la mesa redonda, el jefe de la Comisión para la Implementación y Desarrollo, Marino Murillo Jorge, explicó que en el proceso de unificación monetaria, un grupo de precios minoristas se mantendrán centralizados y algunos de ellos seguirán teniendo subsidios. Es el caso de los precios de lo que se distribuye por la canasta familiar normada. Por ejemplo, el precio de la leche se mantendrá centralizado y subsidiado, precisó Murillo Jorge. Reconoció además que habrá precios minoristas que se elevarán, lo cual implicará una presión al salario de las personas. Por esa razón, se realizará la reforma salarial. El salario mínimo debe cubrir el consumo del obrero y la familia, por lo que será superior al costo de la canasta familiar. Marino Murillo precisó que los productos de primera necesidad, más algunos de consumo masivo, mantienen su nivel de subsidio. De manera general, con la reforma, el fondo de salario subirá 4,9 veces y las pensiones del Seguro Social lo harán 5 veces. Aseguró además que el sistema empresarial debe salir más fortalecido con las...